Carvel S.A. Experiencia y Sostenibilidad. Proporcionando mejor calidad de aire. Somos una empresa de servicios de ingeniería en sistema de aire acondicionado, ventilación y filtración de aire, que ha dejado huella gracias al conocimiento y experiencia forjado por más de 60 años. Basados en una innovación permanente, creemos en la sostenibilidad aplicando estándares internacionales, ASRAE y NAFA y el cumplimiento con la certificación LI. Acompañamos los procesos de sectores económicos en los que el aire acondicionado, la ventilación y la filtración son fundamentales, tales como industria, salud, construcción, alimentos, laboratorios, entre otros. Intervenimos en el control de variables críticas de ingeniería como temperatura, humedad relativa, número de renovaciones de aire, volúmenes de aire, niveles de filtración de aire y presencia de microorganismos en el aire interior. Desarrollamos soluciones en ingeniería, diseño y comisioning en proyectos aplicables para certificación LEED, control, automatización y cálculo de cargas térmicas. Contamos con el personal calificado y certificado en buenas prácticas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para los diferentes sistemas, garantizando así el cumplimiento de los estándares y la preservación del diseño a través del tiempo. Desarrollamos procesos limpios y saludables pensando en su personal en las diferentes áreas de procesos. Nuestros filtros de marca WorkClean controlan los agentes contaminantes riesgosos para la salud de las personas y los procesos, complementando su operación con sistemas de purificación de aire como lámparas UV, germicidas y fotocatálisis. Nuestra línea de alquiler de equipos tiene a su disposición chillers, suministros de partes, repuestos y componentes originales con el fin de garantizar la operación de su empresa. Carvel Más de 60 años Más saludables Más sostenibles Más eficientes energéticamente Más calidad de aire interior Mayor control de agentes contaminantes Somos parte de su empresa Gracias por ver el video.